Hola a todos de vuelta a mi canal, hoy día como pueden ver en el título vamos a hacer algo diferente y les voy a enseñar a hacer unas barras, que no, bueno, quería decir postre pero en verdad no es un postre no sé, es como estilo galleta, como que son unas barras que son de 7 sabores, por eso se llama 7 layer bars así que ojalá les guste, encuentro que esta es una receta súper fácil de hacer y la pueden hacer justamente ahora que estamos como en la época de fiesta, saliendo final de curso juntándonos con la familia, navidad, año nuevo, todas esas cosas así que encuentro que es un momento perfecto para poder lucirnos y hacer algo rico para todos y obviamente esto les va a gustar a todo el mundo, es súper fácil, las cosas las pueden conseguir en cualquier lado bueno, para las personas sí que les tienen un poco miedo al horno, como este es el momento para no tenerle miedo al horno porque lo tienes que usar pero no es tan terrible ok, primero vamos a necesitar un paquete de galletas de miel no sé como estas se llamarán en su país o donde ustedes vivan o como las pueden conseguir pero yo sé que cuando yo vivía en Chile estaban las galletas de vino, que son unas galletas sólidas como sin ningún color, nada, como estas y son un poco dulces pero no son tan tan dulces, son como galletas así así que bueno, vamos a necesitar un paquete de esas y las vamos a tener que moler, así que podemos usar como el procesador de comida o yo lo que hice fue que las saqué y las empecé a moler con la mano y después encima pasé como con un vaso y como con un luz negro y cosas así para que quede como bien bien molidito vamos a necesitar también una taza de muchas cosas y aquí están todas las capas que le vamos a hacer a las barras la primera capa vamos a hacer de chocolate estos son chips de chocolate semi dulce vamos a necesitar una taza de nueces o almendras o maní o cualquier cosa que ustedes quieran ponerle que sea de este tipo yo voy a usar nueces también voy a usar una taza de chips de chocolate blanco eso es lo bueno de esta receta, es que le puedes poner cuanta cosa que tú quieras si tú sientes que te va a gustar y que va a quedar bien y por último vamos a necesitar coco, coco rallado eso es lo principal de las barras pero también vamos a necesitar media taza de mantequilla o margarina y vamos a necesitar un tarro de leche condensada ahora vamos a la cocina a ver cómo lo hago aquí está la mantequilla y aquí hay una taza tenemos que derretirla primero para poder mezclarla con el siguiente paso están bien molida, tengo que moler estas también y una vez que la mantequilla se derrita que la pone en el microondas las vamos a mezclar entonces después de haber mezclado bien las galletas con la mantequilla derretida las vamos a presionar así con las manos para que quede como la masa de abajo y lo vamos a hacer así que quede bien apretadito después de que eso esté listo vamos a empezar a poner una taza de todas las cosas que habías dicho antes así que vamos a poner chocolate semidulce vamos a poner el chocolate blanco las nueces y vamos a poner una taza de coco al final ahora vamos a poner otra taza de coco vamos a poner, la pequeña taza, la pequeña taza, la pequeña jrea Y después cuando tengamos abierta la leche condensada La vamos a empezar a echar así No tiene que ir en una forma especial Lo que sí intenta que quede dentro Como no se toque tanto los bordes Porque si no va a ser muy horrible poder despegarlo del molde Bueno, ojalá les haya gustado la receta y la hayan encontrado fácil Y se hayan animado para poder hacerlo Porque en verdad es súper rico Y no sé, es algo novedoso Es diferente No es como tener una galleta o tener pastel Como obviamente todas las cosas son ricas Pero esto va a salir de lo normal Así que estoy segura que donde ustedes lo hagan La gente les va a encantar Y ustedes van a ser el centro de atención Ya bueno, gracias por visitar Y nos vemos en el próximo video Chao